Estos son los animales más inteligentes del mundo. Los delfines son considerados como uno de los animales más inteligentes del mundo. Tienen un cerebro grande y complejo, y son capaces de comunicarse entre sí y con otros animales. También son conocidos por su habilidad para resolver problemas y realizar trucos en acrobacias. Los chimpancés son otro animal altamente inteligente. Son muy parecidos a los humanos en términos de inteligencia y comportamiento. Son capaces de aprender lenguaje de señas y de entender conceptos abstractos. ¡Gracias!